La Liga Betplay 2023-2 Colombia se encuentra acercándose a la mitad del campeonato y durante sus últimas jornadas, por la fecha novena, ha cambiado la tabla de posiciones. Durante sus últimas jornadas, el equipo de Águilas Doradas es el nuevo líder en la tabla con 18 puntos luego de su último compromiso. Asimismo, durante el campeonato, los equipos más destacados se encuentran Atlético Nacional en segundo lugar con 18, Independiente Medellín en tercer lugar con 16, Atlético Bucaramanga con 15 puntos, Unión Magdalena con 14 unidades, Independiente Santa Fe con 14 puntos, América de Cali con 12, Atlético Huila con 12. Por su parte, Alianza Petroleras se encuentra de noveno en la tabla de posiciones con 12 puntos en total. Se espera que el equipo del Puerto Petrolero siga entrenando para obtener buenos resultados en su siguiente compromiso que se disputará en Barranca Bermeja con el Junior de Barranquilla.